Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar aquí en su canal Velocidad Total. Mi nombre es Alejandro Torres. Están en mi cueva, en mi oficina. Me han preguntado mucho sobre mis trofeos. En relación a que les enseñe y les diga cuáles son mis trofeos favoritos. Yo creo que todos son queridos, ¿no? Algunos son más representativos. Y el día de hoy vamos a ver esto. ¿Cuáles son mis trofeos más representativos? El primero que gané, el último que gané en mi actividad profesional dentro del automovilismo deportivo. El más peleado quizá, el que me recuerde a algún accidente que se evitó y que por algo tuve ese trofeo. En fin, me han preguntado también cuál es mi coche favorito de todos los que he corrido. Creo que tengo dos. No puedo decir que uno. Creo que tengo dos. ¿Por qué? Porque fue el primero con el que gané un campeonato nacional. Bueno, vamos por acá. Es el mismo. Y les voy a decir por qué estos dos. También los tengo juntos. Mis coches favoritos. Aquí están. El de arriba. Fue el primero en el que gané un campeonato nacional de pista aquí en México. Cuando yo empecé a correr, la Pony 1 en el 86. Fui campeón nacional en este auto. Mi primer auto como campeón nacional en pista. Y el Mitsubishi, el Evo 9, es un auto de sueño. Y en este fui también campeón nacional y mi último campeonato nacional en el 2008 dentro del realismo mexicano. Uno en pista y uno en rallies. Para un piloto es muy difícil combinar las dos especialidades. De verdad se los digo. Es muy difícil. Quizá yo más que tanto trofeo y todo, creo que como satisfacción me queda el haber sido de algún modo exitoso o buen piloto en las dos especialidades. En pista y en rallies. Eso es lo que más satisfacción me da como piloto. Y pude ser campeón en pista y campeón en rallies. Esto es bien difícil. Se los digo porque mis amigos, los pilotos en pista me decían. Alejandro, estás loco corriendo rallies. Es peligrosísimo. Sí, sí es muy peligroso. Es muy arriesgado. Pero me fascina el manejo de rally. Creo que es apasionante. Es muy delicado. Tiene una concentración perfecta. Y bueno, pues aquí están mis dos autos favoritos. Mi primero como campeón nacional. Mi primer auto como campeón nacional. Y mi último auto como campeón nacional. Me han preguntado mucho, ¿no? Que de dónde saco yo o saqué el dinero para correr. Yo jamás fui gente de dinero. Mis padres no tenían dinero. Era una familia de clase media. Pero obviamente era tanta mi pasión que de verdad mi coche parecía sección amarilla. Les decía a todos mis amigos, a los amigos de mi papá que me patrocinaban y me daban de pesos, 100 pesos, 200 pesos, 400 pesos. Juntaba a lo mejor para una carrera. Es más, muchas veces me fui debiendo las refacciones a la carrera. Y con el premio que en económico había en esa carrera pagaba llegando. Y así era tanta mi pasión y mis ganas por correr. Y me ayudaban los amigos, me ayudaban talleres mecánicos, amigos mecánicos. Cuando vas teniendo resultados, pues vas teniendo credibilidad. Y empiezas a conseguir patrocinios más grandes. Entonces eso va haciendo crecer. Cuando tengo historias, ¿no? Para juntar dinero, trabajaba en los jugos también. Yo tenía un amigo que tenía una juguería, su padre, y me invitaba a trabajar por las noches de 7 a 9 de la noche todos los días. Y sábados y domingos de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y nos pagaban muy bien. Yo recuerdo que para mí se me hacía un dineral, pues ahí juntaba. Y fui juntando pues para comprar llantas a mi auto, que era el auto que me dieron mis padres para estudiar. Pues yo lo dejé para carreras. Me iba en transporte público o a pie a la escuela. Y el coche que me habían dado, pues yo lo dejé, lo arreglé para carreras y lo tenía guardado en mi casa con su remolque. Y la camioneta me la prestaba mi madre. Y con eso los jalábamos, conocíamos con un amigo, Juan Carlos Sistos, que tenemos recuerdos padrísimos. Les voy a enseñar una foto. Esta fotografía, este es mi gran amigo del alma, Juan Carlos. Es en León, Guanajuato. Este soy yo, el que va en primer lugar. Miren la fila de autos, arrancábamos 30 autos. Esta carrera también yo la gané. Miren los autos, cómo estaban de tanto golpe que les dábamos en las pistas. Bueno, mi amigo Juan Carlos lo tenía ya de tanto que chocaba. Ya ni lo pintaba, le ponía primer y le ponía, ahora sí que parches en todos los golpes. Él es Juan Carlos Sistos, un gran amigo. Con él corrimos, empezamos a correr aquí. Y eran unas aventuras tremendas porque corríamos sin dinero, con mucha pasión. De verdad, con mucha pasión y con ganas de sobresalir en el automovilismo mexicano deportivo. Y bueno, así fue. Juan Carlos tuvo mucho éxito también en los negocios. Él hizo un equipo muy fuerte. Después me contrató como piloto en su equipo. Y bueno, las cosas cambiaron ya, ¿no? Porque ya teníamos gente que nos apoyara, trailers. Viajábamos como reyes. Y bueno, también en este video aprovecho para decirles que después de mi carrera deportiva como piloto profesional, me dediqué a organizar eventos deportivos también. Carreras de autos, obviamente. Entonces vamos a ver algo de los pósters que en aquella época no era nada digital. Me estoy hablando de los noventas, los miles. Pues todo era impreso. Entonces aquí en la entrada de mi oficina, en el pasillo, tengo algunos de los pósters publicitarios de esos eventos. ¿Por dónde empezamos? Son muchos, ¿no? Pero pues aquí les voy enseñando. Miren cómo los hacíamos. Esto sale el año 2003. Tengo unos más antiguos, 2002, 2001, 98, 99. Y bueno, pues de todos, ¿no? De rallies, de carreras. Además, aquí está el gran auto en aquella época de un gran amigo mío, Rodrigo Ordoñez, el Mitsubishi. Y bueno, pues hay uno que me gustaba mucho el diseño, que me hacían así tipo caricaturizado. Miren, también Arrancones, Cuarto de Milla, con todos mis patrocinadores que han sido parte de mi carrera deportiva también. Y a los cuales les estoy agradecidísimo. Todos son amigos, empresarios, amigos míos. Que me apoyaban en el gusto por las carreras. Y bueno, pues tengo varios recuerdos, ¿no? De la Copa Tecate. Hoy era famosa aquí en Morelia porque se hacía allá por el Estadio Morelos. Y era un mundo de gente. Llegamos a reunir 5.000, 6.000 gente en una carrera. Bueno, rallies también. Organicé autos antiguos también. Dile, he organizado la carrera clásica Morelia con autos antiguos. Campeonato de slalom, muchos slalom. Como les decía, rallies también. Bien, la Copa Cabrito también en el centro de Morelia. Esta tuve un recuerdo bastante chusco porque, bueno, fue en el centro de Morelia. Y hicimos una promoción enorme. Puse mucha publicidad y los periodistas me pegaron muy fuerte, ¿no? Que yo, un promotor, que cómo ponía en la Catedral de Morelia publicidad de vino. Fue un escándalo. Pero estuvo divertido y además fue un éxito. En fin, bueno, se siguieron con las Copas Cabrito. El campeonato Hancock de resistencia hacía tres horas en el autódromo. Me acuerdo, tres horas con dos pilotos. Era impresionantemente divertida. Luego se hicieron tres horas nocturnas. Y todo esto, bueno, pues tenía entre 15 y 20 eventos al año. Entonces era, en aquella época, mucho trabajo, mucho trabajo como promotor. Después de que me retiré como piloto. Y, bueno, pues aquí les di. Esta carrera fue interesantísima. Carrera La Presa. Era una carretera cercana a Morelia, que unos 10 kilómetros. Bien, bien complicada, bien difícil para conducir. Y, bueno, pues también fueron grandes carreras las carreras La Presa. En fin, muchos eventos. La Copa Corona en el autódromo también. Carreras de velocidad. Muchos eventos. Y con esto, bueno, vamos a mi oficina. Y aquí están los trofeos. Este trofeo no particular. Quiero empezar quizá con este. Está viejo y desarmándose. Y algo feo. Pero este trofeo me trae muchos recuerdos porque fue de los primeros que gané en pista. Y fue en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. Este trofeo lo gané en 1985. Y recuerdo mucho, es más, creo que aquí tengo una foto de ese trofeo, de esa carrera. Fue esta. En este auto. Esa carrera, les digo que, pues la gané. Pero hubo una, siempre fue un piloto agarrido, la verdad. Y un joven de Guadalajara en ese entonces, que tenía mucha porra. Y yo era, pues, el foráneo. En la última vuelta, lo tuve que hacer a un lado, él o yo, y pues obviamente yo, y lo saqué de la pista. Entonces, me protestaron. Y el director de carrera me dio el trofeo y no pasé ni al podio. Me dijo, por favor, no quiero problemas. Váyanse, ustedes ganaron la carrera, o sea, a mí y a mi equipo, que éramos puros amigos. No tenía mecánicos profesionales en ese momento. Y nos subimos el coche al remolque, lo enganchamos a la camioneta y nos regresamos. Y festejamos solos en un restaurante nosotros, porque ya nos subimos al podio para no crear problemas con todos los de Guadalajara. Les ganamos en su casa. Y fue ese trofeo. Me da recuerdos preciosos. Realmente, yo en ese entonces, pues, tenía 18, un 80, yo nací en 67, y hoy tenía 18 años. Y obviamente, bueno, pues, éramos todos jóvenes, pero al que le gané, pues, sí tendría unos 30 quizá. El flaco, le decían, en un Caribe verde, me acuerdo. Y fue una competencia bien peleada y al final manejaba duro este cuate. Y al final entramos a una horquilla muy, muy apretada. Yo entré por dentro, él quiso un poco por fuera y, pues, se me cerró y yo no me iba a frenar. Entonces, le pegué, salió y él quedó fuera de la carrera. Entonces, imagínense el coraje que tenía. Y, pues, obviamente, yo llegué y gané la carrera, ¿no? Pero fue un rebase limpio, muy arriesgado por dentro. Pero, obviamente, quien tiene la cuerda en una pista, en la curva, tiene todas las ganas. Y, bueno, pues, el día de hoy, gracias por las preguntas, porque me han dicho, enséñanos tus trofeos. Hay muchos. Les voy a enseñar los representativos, los que de algún modo marcaron en mí. Ya les enseñé este de la carrera en Guadalajara, en fin. Les quiero enseñar mi primer trofeo que tuve en la pista. Los puse aquí juntos para que ustedes lo vieran. El primero y el último de mi carrera deportiva. Este es en Puebla, en 1985, segundo lugar. Gran premio de Puebla. En aquel momento, la Copa Malboro, con el gran promotor Michel Jordain, padre de Michel Jordain Jr. Y este fue el último trofeo que obtuve en el año 2009. Este fue en el Caribe, que les mostré en la fotografía. En el Caribe. El Rabbit es en Estados Unidos. Y este fue en el Mitsubishi, en el Evo. Ahorita vamos a ver las fotografías. En el Evo 9. Este fue mi último rally, tercer lugar. Rally Sierra del Tigre en Guadalajara. Es un rally que se hizo a nivel latinoamericano. Vinieron competidores de todo el continente. Del centro, de Centroamérica y de Norteamérica. Y bueno, quedé en la tercera posición. Y este fue, aquí los tengo juntos. Este trofeo es el de campeón nacional del año 98. Le tengo mucha de rallies. Estamos hablando de rallies. Comisión Nacional de Rallies, que ahora es CNRM. Y este, bueno, pues está muy padre. Este es el trofeo como campeón de la Copa Mitsubishi 2008. En el Evo, en primer lugar. Y está, pues, también dentro de mis favoritos. Les quiero enseñar uno que, que por cierto, en ese momento me lo hizo saber Benito Guerra. Benito Guerra Jr., un gran piloto mexicano. El mejor piloto de rallies de la historia en México. Este, este rally se llama Trofeo Ciudad de Pachuca. Primer lugar absoluto 5 de marzo de 88. ¿Se fijan? Este lo gano, pues yo tenía 21 años. Lo gano en un Caribe también. Y este trofeo, que les voy a mostrar, lo gano 20 años después, en ese mismo rally. Y se los quiero enseñar. Primer lugar absoluto piloto, 44 Rally Montañas, agosto 2008. Exactamente, exactamente 20 años después de este trofeo. ¿Y saben qué me dijo Benito Guerra? Que se lo agradezco y se lo voy a reconocer toda mi vida. Me dice Alex, en la premiación me dice Alex, te das cuenta. Y fíjate, Benito ni siquiera, no sé, creo que si había nacido, pero estaba pequeñito si había nacido cuando gané el de 88. Pero qué tan enterado estará el piloto mexicano de rallies, que en la premiación se me acerca y me dice Alex, felicidades. ¿Te das cuenta que este trofeo lo ganas 20 años después de haber ganado otro primer lugar? Dice, es muy difícil y te felicito, es muy difícil mantenerse en primer nivel en cualquier deporte 20 años consecutivos. La verdad, ni siquiera me acordé yo en ese momento de que habíamos ganado ese trofeo de primer lugar en Pachuca, del Rally Montañas. Aquí en México es un rally muy, muy importante, junto con el Rally Acapulco, el Rally de la Medianoche y el Rally 24 Horas. El Rally Montañas estaba dentro de los, digamos, del gran slam de realismo. Entonces, me decía que, pues felicidades, que 20 años mantenerse en los primeros sitios en cualquier deporte es muy difícil. Se lo agradecí muchísimo, le dije Benito, gracias, no me acordaba yo. Pero bueno, estos dos trofeos también son de mis, de mis consentidos. Otra de las cosas que aquí en mi cueva, en mi oficina, tengo como grandes recuerdos, vengan para acá. Miren, este es mi gran amigo y mi compadre, mi copiloto, Ricardo Martorell, a quien le envío un gran saludo. Por él estoy en los rallies, por él ingresé a los rallies, yo fui piloto de pista en mis inicios. Él me invitó en el 86 a correr un Rally Acapulco, quedamos en segundo lugar absoluto y me encantaron los rallies y me metí a los rallies. Bueno, esta foto está muy bonita, miren, es en 88. La seguridad de ese entonces, miren qué precaria. Bueno, sí usábamos ya la jaula, pero bueno, pues ni siquiera guantes. Él sin Nomex, porque bueno, también en el campeonato del mundo no se usaban los Nomex. Yo sí ya traía mi Nomex, porque yo venía de la pista y en la pista era más exigente la seguridad. Entonces yo ya sí traía mi Nomex, él no. Pero miren una foto después, 15 años después, una foto similar. No sé si aquí se vea bien. Ya en la Copa Clio, en un Renault. Y una foto muy parecida, miren, el mismo, pues, el mismo gesto de mi mano, de mi mano alzada. La mano derecha en situación de victoria. Esto también es, esto es en un rally 24 horas. Los dos son en un rally 24 horas. Y ustedes van a pensar, bueno, posamos igual. No, son cosas de la vida. Nos toman en una foto un rally arrancando una etapa y pues yo hago. Y después ya que las imprimimos, decimos, mira, un rally 24 horas. Entonces, bueno, pues hay muchísimas historias, muchísimas historias dentro de esta oficina. Siguiendo un poquito con el recorrido, pues les enseño algo de las fotos de esa época, de los inicios, ¿no? De cuando estábamos en esa época, pues, de juventud corriendo. Mira, este es en San Luis Potosí, esta carrera me trae muy buenos recuerdos también. Porque, bueno, pues tengo la bandera de cuadros. Es lo que cualquier piloto sueña hacer, ganar carreras. Y carreras difíciles, que eran complicadas. Con muchos autos en pista, con un manejo que se tenía que hacer bastante osado. Arriesgado y rápido. Ese póster que tengo ahí, ustedes lo ven. Me lo regaló, firmado por Corrado Provera. Ustedes lo ven ahí. Dice, con afecto para velocidad total, Corrado Provera. Esto fue el primer rally de campeonato del mundo que se hizo aquí en México. El año 2004, parece ser. Y ya para terminar, porque, bueno, no puedo enseñarles uno a uno. Tengo muchísimos trofeos en los Caribes, en un Jetta que competí, en la Copa Clio, en los Renault, en los Mitsubishi, en los Evo 9. Pues son varios, ¿no? Son varios de muchas especialidades, de pista, de rally. Pero quiero despedirme de ustedes con dos trofeos, también bien representativos. Miren qué belleza de trofeo. Este no es mío, este es de mi padre. Marco Antonio, se llamaba mi padre, Marco Antonio Torres. Este lo ganó. Es un trofeo que me regaló. Él ya falleció y me lo regaló. Este es del año que yo nací, del 67. Se llama Circuito del Parque, aquí en Morelia. Y lo ganó en un Falcon, en un Ford Falcon, ocho cilindros de la época. Y bueno, 67. Este trofeo, y este trofeo que fue mi primer rally Acapulco que ganó, me había costado trabajo, había quedado en segundo lugar, en tercer lugar. Y este es 45, rally Acapulco. Nos decían en el rally Acapulco que éramos el eterno segundo lugar. Y se siente feo, la verdad, llegar y decir, otro año, segundo lugar, y es cada año, y es segundo lugar, y segundo lugar. Ya nos hacíamos solito burla porque cada año era segundo lugar. Y este fue el premio al esfuerzo. Después, déjenme decirles, de 99, 80, después de 13 años, gano el rally Acapulco. Me costó trabajo, pero sí lo ganamos. Así que bueno, con esto llegamos al final. Gracias por el interés mostrado y en preguntarme sobre este tema de mis trofeos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Alejandro Torres. Suscríbanse al canal, compartan y comenten. Hasta la próxima. Música Música Música